La princesa Leonor, hija del rey Felipe VI de la reina Leticia de España, hace algunos pocos días culminó su proceso de bachillerato en donde la princesa de Asturias se estuvo educando durante un par de años. Y aunque ya acabó con esta etapa tan importante, sus padres los reyes de España ya tienen planes para la futura heredera al trono. Últimamente, se habla de que la princesa Leonor se está preparando para listarse al ejército español donde será incorporada a la Academia General Militar de Zaragoza, y su fecha de inicio será el 17 de agosto cuando arrancará con sus labores. A pesar de la edad de la princesa ésta deberá cumplir con su labor en las Fuerzas Armadas como cualquier otro hijo de la familia real, y aunque deba presentarse en la Academia a primera hora hay especulaciones de que esto podría complicarse debido a los fotógrafos y paparazzi que querrán registrar este momento en la nueva etapa de la joven. Según la revista Semana, la prensa española informó que como la princesa Leonor es menor y no tiene pasado militar, la pequeña deberá firmar un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas, y luego de esto será nombrada alumna con el rango de dama cadete. Por otro lado, las Fuerzas Armadas también exigen que para evitar algún tipo de lesiones espérate que cada uno de sus cadetes estén en plena forma por lo que se rumora que la princesa Leonor en pocas semanas iniciará con un entrenamiento físico. Muchos mucho de la prensa española preven que la princesa Leonor en su primer día en las Fuerzas Armadas será acompañada de sus padres por lo que puede ser un momento muy melancólico para la pequeña joven.